Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbase al canal Y denle like Gracias por el amigo Alfredo Reaño Y todo el equipo de trabajo Tenemos saludos para Román Aguirre Omar Fadilla Para Denzi, Yuri, Alice Estaban pidiendo para mi profe Un pedacito de mañanitas Para Candy Valle Que está cumpliendo un año más de vida Y para todos en Teclados de ECO Para todos los estejados Les mandamos con él saludos A toda la raza de mi joven Queremos dedicar todos los teclados El amigo Alfredo Reaño ¿Qué pasó? Para Cristina Serrano Y amigos de la compañía Dígame viejo El corrido Ahorita vamos a complacer Si no tenemos el Pongamos otro corrido Así como no Vamos a dedicar un tema muchachos Un tema Que viene de los más novesito De los más novesito Ya en unos 15 días más por ahí Tenemos el video oficial Queremos que sigan apoyando la música De la producción 2000 2019 Y con les queremos que lo apoyen Y no se quede con las penas Ya metenme para todos los estallos muchachos Vamos A ver si está mejor Lle Chau 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 En el caramelo, en el mar Nunca me duda No eres tan simple Y la realidad es duda Si quieres, no soy el tonto de hoy, no has dicho muchas cosas. Y ya estaba creyendo, no estoy en adelante, el alma de lo que pienso. Y ya estoy en adelante, el alma de nuestro pueblo No es malo, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo No lo haces con la portada, que después que todo te daba Me dirás que no me hagas No lo haces con la portada, chiquitita No lo haces con la portada, que después que todo te daba No lo haces con la portada, que después que todo te daba No lo haces con la portada, que después que todo te daba No lo haces con la portada, que después que todo te daba ¡Gracias! ¡Hoy! Ya está muchos años en la América pero yo se me creen y no nada más me quiere ¡Haga, déjame que sin examinarias no es! La gente, miedo, ya me tiene No se desgaba, se mataba, no me diste, pero no hago aquí encima de la ley Todo lo que pasa en el estado de mi, no me han culpado, me achacan las fuertes Pero muchos de ustedes han enterado, buscaban otros banderos, aquí quiero meterse El tenero de la pequeñita, lo que viene, es el tenero de matar y no sentiré Pero su gente está iniciado, buscaban otros banderos, aquí quiero meterse Ustedين def�el inusión, givinglo los jabónicos, aquí quiero meterse ¡Gracias! 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 No hay su vida hasta no regresar No hay tiempo, aguanta Aunque todavía no andan en la piel Llego a mi vista, no hay tiempo a dar Es una mente que te deja más fuerte Y te traigo sin pensar en dudar Y así en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin Y en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin De repente, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin Y le cayeron a su lanza, pero en fin, en fin, en fin, en fin Y tú lo que más es más, es más un obtención Y ahora la vida en la sierra, la ropa se volvió Supliaba y sencillo, sin poder, señor Y aquí andamos a grabar, disucupar algún favor Ándale Y el brazo de la solcita, ¿eh? Y yo, la verdad, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin ¡Vengan, ch graph! ¿Qué consciente sabe la vida el que pidiere? Saben el invierno, salinas o las que hay Es por eso que disfrutan diariamente Los trabajos para el subento ya Aunque no hay que subir para montar Su mente y cantar, pero no se trae la... Subiendo el sombrado sin una alegría Pero ahora decidimos para venir de los instar Se lo que ocupan y cada vez nos busquen Y la magia en su palabra me llamar Sáncheme y el desnistro no protege Y adivino y el cultivo de su mafán Y pasaron a más pero del milenio Porque soy mi contra grande en el gloria de sol A mi madre se ve en el corazón Pero este era mi destino y estás por el alma de todo Y te haces mi contra y yo te haces mi protección Un saludo pa' mis compas, un saludo con el color Con mis muchachos orientamos al mejor Se me lleva a mi gente, se lo sigo para el patrón Andrés, se vea que no hay más dinastía Que te suena, Andrés 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 Andrés